¿Cómo se atreve a poner su negocio en este lugar? Usted sabe que no es bienvenida aquí. Y usted, caserita, me sorprende. ¿Qué hace comprándole a esta tipa? Usted sabe que tiene la tienda ahí para que pueda visitarme cuando guste. Yo no sabía que la obligación era solamente su tienda. Yo tengo derecho a comprar donde a mí se me dé la gana. Señor, Dios amanece para todos. Además, yo no tengo a dónde irme. ¿A dónde me voy a ir? Yo me he sacrificado y he luchado para tener este negocio, por favor. Usted cállese. ¿No sabe todo lo que está cocinando en este lugar? Desde que llegó aquí con este miserable negocio, mis ventas han bajado. Todos los clientes están viniendo para acá. ¿Sabes qué? Le pido que coja todas sus cosas y se largue de este lugar. Señor, yo solamente quiero trabajar. Me he puesto este negocio ahorrando tanto para tenerlo. A mí no me interesa todo lo que he tenido que ahorrar o sufrir por este negocio. Yo solo le digo y le advierto que tiene hasta hoy para que se vaya. Coja todas sus cosas y no regrese nunca más por este lugar. Y usted tiene un minuto para largarse de aquí. Váyase. Y recuerde, hasta hoy tiene para que se largue de este lugar. Porque si no, se va a arrepentir. Absténgase las consecuencias. No le haga caso, señora. Está loco. Se cree dueño de la calle. Cada que íbamos a su tienda, ese señor siempre nos atendía mal. Se nos quedaba el vuelto. Y aún así tiene la cara de venir a decir que no tiene derecho usted a vender aquí. ¿Piensas que yo te he vendido frutas podridas? Sabiendo que acá todos los días los atiende usted, los vecinos, como se merecen. Estás equivocado. Esas frutas no son mías. Cristian, yo compré acá temprano esta fruta. Si no me quieres cambiar todas las frutas, al menos cámeme algunas. ¿Sabes qué? Retírate, por favor. Estoy ocupado. No se preocupe. Nadie lo va a botar de aquí. Mami, mami, vámonos. Ya, hijo, tranquilo. No tengas miedo. Además, ese señor dice puras mentiras. Es que el señor me miró feo. Relájate, Tiaguito. Todo va a estar bien, ¿sí? Te prometo que todo va a estar bien. Además, yo estoy contigo. Prométeme que nada me va a pasar. No te va a pasar nada, mi amor. Te lo prometo. Está bien, mami. Te amo, mi amor. Yo también. Ya, listo. Mami, pero ¿por qué le tomas fotos? Hijito, es para tener evidencias. Todo va a estar bien, ¿ya? Ahora sí, hijito. Vamos a empezar nuestra venta, ¿ya? Plátano, plátano, mandarina, mandarina, tres soles el kilo. Fruta fresca. ¿Qué pasó, hijo? No tengas miedo, hijito. Mejor ya vámonos. No, hijito, no te preocupes. Todo va a estar bien, vas a ver. ¡No, desgraciado! ¿Ves, mami? Yo te dije, mejor vámonos. No, hijo. Nadie nos va a asustar. Todo va a estar bien, vas a ver, hijo. Ahora mismo voy a llamar a la policía. Tranquilo. Tranquilo, por favor, ¿sí? Voy a llamar a la policía, espera. Aló, comisaría, ayúdeme. Necesito hacer una denuncia. Justo con usted quería hablar Con toda la asociación de vecinos hemos llegado a un acuerdo que nos va a convenir a todos Muy bien vecino, ya era hora que me escuchen Por fin van a sacar a esta mujer de este lugar No, 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 no Estás en un gravísimo error El que se va a tener que ir de aquí, eres... ¿Pero qué estás hablando vecino? Así como escuchas A nadie de aquí le parece el trato que le estás dando a la señora Aparte, tú eres un estafador Todos se quejan del trato que nos das Nos das billetes falsos No nos devuelves el vuelto Nos atiendes mal Nos cobras más Y yo sé que tú te das cuenta de todo esto Vecina Un momento por favor Me acabo de dar cuenta que el billete que me ha dado son falsos ¿Qué? ¿Cómo le voy a dar billetes falsos, señor? Mire vecina Justo lo iba a romper Pero esperé hacerlo en su delante Los billetes falsos no sirven Así que por favor me entrega mis cosas ¿Pero cómo me pueden hacer esto? Yo siempre sigo incondicional con ustedes ¿Qué estás diciendo? Si quieres te quedas acá Pero vas a tener que enfrentarte a las autoridades Porque hay mucha gente estafada La verdad que es inaudito todo esto No entiendo Pero ¿sabes qué? Tú y todos los vecinos Y esta mujer Se van a arrepentir de todo lo que me están haciendo ¿Ya está más tranquila? Ya vecino Muchas gracias No solo he venido por eso También quiero que sepa que estaba muy orgulloso Del emprendimiento que está haciendo Y con todos los vecinos queremos apoyarla ¿En serio vecino? Gracias Le vamos a comprar todo lo que tiene para que lo duplique Y también le vamos a dar una bonificación entre todos Para que haga su puesto más grande Ya vecino Entonces Vamos a acomodarlo ahorita Ya ¿Sí? Ya La soberbia Aleja a todas las personas a nuestro alrededor Genera un clima tenso Y lo único que quieren hacer las personas en ese momento Es irse de nuestro lado Sin embargo La empatía y humildad Nos acercan más a las personas Expone las cualidades buenas que tenemos Y hace de nuestro entorno El mejor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!